Naida Acevedo dijo que es fácil identificar que Nayib Bukele se ha enfocado en combatir la inseguridad, mientras que Leonor Selva agrega que también existen esfuerzos en la economía y las relaciones diplomáticas. En el tema de políticas inmediatas, todavía no sabemos si planificadas, pero sí inmediatas, de efecto inmediato, con el tema de la disminución de homicidios. Hemos visto una secuencia alrededor de un plan. Ha buscado mucho acercamiento con los empresarios. Se ha visto en distintos foros, con empresarios nacionales e internacionales. También ha buscado mucho la asistencia con Estados Unidos. Creo que esa ha sido otra de sus grandes apuestas. Para la especialista en temas electorales, Ruth López, el mandatario se ha descuidado del área social. 60 días, falta tiempo, pero el principal enemigo de esto es precisamente las propuestas de campaña y la alta expectativa de la población. O sea, la gente necesita resultados y exige resultados rápidos, inmediatos. Y eso parte precisamente por el discurso que se manejó durante la campaña electoral. También hablaron sobre la lucha contra la corrupción, la transparencia y el acceso a la información, en lo que según Jessica Estrada se ha visto cierto retroceso. Por ejemplo, me interesaría mucho saber quiénes de los funcionarios que ya están en el Ejecutivo han presentado su declaración patrimonial. Se hizo un esfuerzo porque también se incorporara la declaración de interés, que es algo que no hemos tenido, era como una solicitud de voluntariedad, pero tampoco tenemos respuesta. Señalaron el estancamiento de la aprobación de la ley de la función pública. El problema son los sindicatos que no han cumplido una labor estrictamente de proteger derechos laborales de los empleados, sino que se han vuelto pequeños feudos dentro de instituciones públicas que se mueven por intereses políticos. Tienen claro que la ley por sí sola no resolverá las deficiencias actuales, pero abrirá el camino a la profesionalización de los funcionarios. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.